Hace 60 años llegamos desde Zúrich para asegurar a los argentinos. Y descubrimos que acá todos ya tenían algo asegurado. Cobertura Argentina. Es pedir una mano y que te den 6. O 6 millones. Más de 6 millones de donaciones organizadas por los vecinos. Es saber que todos te caen con algo. Y que todos se van con algo. Chao, nos vemos. Cobertura Argentina. Es tener una puerta abierta... Siempre. Dale, pasa. Y que nunca falte alguien que ponga el hombro. Acá casi todo está cubierto. Del auto, la casa, los objetos personales y la vida. Nos ocupamos nosotros. 60 años protegiendo a los que mejor protegen. Zúrich.